Amigos vamos a entrar aquí al mercado de artesanía, vamos a ver a que está bonito se ve bueno y en la de mamá también, miren muchachas que bonito se ve todo esto bueno regimos a mi mamá ya para hacer aquí también más bueno en esta canción solo nos dan a mis jefes aquí ya que decidimos dieron una vuelta y así compartiendo a ustedes estamos en el área de artesanía muchachas miren que bonito se ve esto calidad se ve esto, para ellos amigos americanos, wow que calidad se ve esto miren muchachas que hermoso se ve lo típico en guatemala vamos a ver de que nos enamoramos aquí, vamos llegando todavía así es como luz en este lugar, miren muchachas donde venden solo artesanía para ellos amigos y quieran visitar este bonito lugar pues desde allá bienvenidos, esto está ubicado aquí en antiguo guatemala, en chilero se ve esto qué bonito miren chas recuerdos, llaveros, mayor recuerdos nos llevamos desde allí qué calidad amigos, la de mamá comprando ¿le gusta a mamá? ¿le gusta a mamá mira, va a estar todo ahí llega a leer a un juego o sea, a ver el pombo a ver cuánto vale el juego que bonito miren amigos los hermanos chapines miren amigos voy a poner ahí la mesa lleva una gallina con pollos lleva a la mamá 130 lo llevamos no una gallina con sus pollitos todavía tiene huevitos para reventarlos ve que presión esta gallina chalina chalina miren amigos mochilitas tío bonito se ve esto bolsos a mi suela en guatemala 100% chapines a mi mamá comprando chalina ahhh ahhh ellos no se llaman chalines o no que se llaman mañaneras mañaneras es la famosa ya no me acordaba yo fíjate mañaneras a mi mamá ir a la mañanera vamos a ver si vayamos acá ahhh están chalinas ahhh ayú voy a la mañaneras muy bonitos chalines las mañaneras ya que salen chalines pruébselo si le quiera vamo a ver si le quiera para el frio miren el olor me llega a mi la azul y la calidad se ve vamos a usar, si es bonito fresco, bueno ahora es frio miren las playeritas ahi tambien me queda bien miren amigos como se ve allá, que bonito se ve esto salve de guatemala esta mi mamá comprando, bueno se lo va a llevar se lo va a llevar, se lo va a llevar, se va a la mañanera miren un chelo, que bonito de todo, se cayeron, eso se vino esta muy bonito verdad ya veros, zapatos, morrales, lapiceros estan muy bonitos, playeritas, no de colores zapatos, todo destino para damas vean un atapone mamá miren un sonido miren amigos, mi calidad esto miren amigos, recuerdos que bonito de eso, un chelo miren un chelo, recuerda al otro quetzal de guatemala, miren un chelo que bonito cuacambuaya esta manchindero quetzalito eh miren un chelo de 125 quetzales esta bastante económico tamaño muy bonito esta tan childero también eh para ponerlo ahí en la puerta desde el cuarto muy bonito son eh, bastante decorativos los hermanos chapines que han hecho esto una habilidad pues bastante enorme, práctica realmente mi respeto para estos hermanos miren cha muchas cosas que ver por acá ya hay mas ahora el fanatico de las mas ahora hay monos micos de todo de acá y las girajas como siempre nos faltan acá miren ponernos en la sala miren amigos y lo haré y es el fanatico en el fanatico de las manos en el fanatico? yo me salgo es que eso de la que salga a tocar me saca buenos el onsen ahora si calidad, le saca melodías ah que bonito que bonito mira este de pura madera es este avión que bonito cuanta madera huele que paciencia para hacer esto son desarmables que paciencia para hacer eso ella la agarró mal la pieza de abajo yo me había agarrado la onda bien también es desarmable y es igual precio? no te piensas a caer si puede desarmable miren que hermoso ve esas pinturas que nuestros hermanos chapines hacen esta preciosa la pintura de repente me llega una pintura de aca miren el de primero de abriga me llega esta calida cual? esta caer esta caer el alumno viene de la corte de Cielo esta bueno estamos esperando otra área mas aquí donde hay miren chan muy bonito miren las blusas muy bonito ahorita compraron unas allá antes para el metro cuando estaba chiquita lastima tenemos para dulce tambien? si va pero ayer cuanto valen esas grandes? cual? esas blancas ajá 120 120 ajá pero para echar la primera en 100 se lajamos si va? ajá tenemos medial el humor un tiempo un tiempo medial bueno realmente hay mucho que ver en lo típico mucha artesanía y realmente eso pues es un orgullo chapín un orgullo de nuestro país tener todos hermoso y veo miren chan hay un bonito se ve estas bolsas para las chavas ahí uno para la novia miren chan lastima no tengo novio no llevo uno ahí va mi jefe delante vamos a ver el otro de Guatemala bueno vamos a ver miren chan vamos a ver todo esto gallo la cerveza y lo cual a ver calidad se mira vamos a chequear ahí si miren carteras billeteras para chavas hay mejores buen día ah mira las placas para los carros miren las placas pero ellos se le ponen o que? es adorno es adorno nada más si señor es adorno si de Guatemala Centroamérica que bonito si puede crecer si de Guatemala ese mar el volcán volcán ¿qué calidad? este es ¿cuánto? 110 110 están bonitas ¿que vacances? en Pinto ¿que vacances? para el jardín para el jardín los pájaros para el jardín mira amigos miren chan me voy a llevar un salero qué bonito, estos son los aleros y este azucarero, y este cafetero este es azucarero más medianito ah azucarero hay azucarero más grande este es azucarero, me voy a llevar dos pero este vale un poco más ¿cuándo valen? bueno mis chas, nos vamos a llevar esto un recuerdo miren, el de acá de Antigua Guatemala muy bonito vamos a ver, vamos a pagar acá buena onda, gracias chicos vamos a conocer más bueno ya vamos a ver, ya le compramos algo al cuate ahí miren chicos bonitos a ustedes no les gustaría tener eso en la casa miren amigos, en la sala, es lo mejor decir en la mesa gracias vos, está mi cambio, está mi vuelto 20, en Guatemala son 20, 50 vueltas miren amigos, la mariposa, ponieron las paredes qué bonito se miran, para ellas damas que les gusta la decoración las paredes, miren el gran sol, el señor sol acudieron la puerta, chilero, miren muchachas está muy bonito ahí está mi mamá, vamos a comprar monedero, monedero, monedero va, yo compré una salero, azucarero qué bonito, me gustó ah, esta taza trae bastante mensaje, Chapin les va a chupar guates dice aquí, Simón, ala, gran chilero ficha, qué bonito pero ya, chute, chute hijuela, hacerme la pala Chapin chilero espérame, espérame, pues, si mozó las palabras Chapin en Guatemala prácticamente lo utilizamos mucho ¿y qué van las tacitas? 40 40 pelado, órale Chapin, muchas chupo, chupar, pata chupo, él no lo había visto de pata chupo chupo un chica, esa sí, miren chica, un chica hacerme la pala, chulo, la patoja bolsitas mi mamá se va a llevar una, dice cuando desean venir a comprar si, mucha, y bienvenidos aquí en Guatemala Guatemala los espera con los brazos abiertos aquí visiten el Tío Guatemala y acá la señora que los atiende amablemente todo, y muy precioso si, está muy rico de todo de manera desarmable ah, sí desarmado es un pedacillo para todos mami es de manera más si miren amigos, aguantan más para ir para la noche bueno, casi salimos ahí pero por aquí vamos a alejar eso miren un montón de llaveros también miren un montón de llaveros también bueno amigos, aquí dejamos esta grabación desde allá, gracias por acompañarnos y así es como le damos un poquito de lo de lo especial y lo hermoso de la calle en la Guatemala los despedimos, bendiciones y un fuerte abrazo gracias